Música Mi nombre es Emily Así me llamo Mi nombre es Emily Así me llamo Nací por gracia De un araucano De un araucano Y de un hallar a la brava Que me dió con su encanto Y en el aroca Me bautizaron Esta mañana De un rebe santo Blanco y blanca Lo jomillando Lo jomillando Y en esa serrana santa Se acabaron los espantos Música Con el sabor de mi tierra muchachos Este es mirandino muchachos ¡Eso! 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 ¡Eso!